Luis Lucero, lo conozco, no lo conozco mucho, pero lo conozco a su trayectoria profesional y hemos compartido a veces algunos lugares en estas mesas mineras nacionales. Es un profesional que sabe, es un abogado que conoce mucho del derecho minero, de hecho ha trabajado mucho en esas instancias. Lo que por ahí más me entusiasma también es que está formando un equipo muy interesante, ¿no? Lo han nombrado hace poco tiempo a Carlos Cuburo, un geólogo patagónico, con una gran experiencia en exploración y en desarrollo de proyectos y va armando su equipo y eso es un buen indicador de que la minería está en la agenda nacional, ¿no? No creo que eso no se discuta, ¿verdad? Hoy, precisamente hablando de eso, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, está en Chile. Imagino que algún punto de contacto habrás, supongo, ¿no? Con la gente de minería de Chile, ¿puede surgir algo de esa visita? En Chile la minería está en la agenda siempre, ¿no? Y si el visita una región como Coquimbo es una región muy minera y hay mucha infraestructura minera. Quienes vamos de vacaciones a La Serena, a Coquimbo, vemos que en Coquimbo en la herradura hay un puerto minero, ¿verdad? Y la minería es una actividad incorporada culturalmente y centenaria en Chile, ¿no? Así que se va a Chile y es inevitable hablar de minería, ¿no? Y creo que son regiones muy estratégicas para el desarrollo minero, ¿no? Así que creo que esa interacción que puede haber con la región vecina parece que puede madurar, debería madurar en forma proactiva pensando en el crecimiento. Así que ojalá que nuestro vecino también se entusiasme con nuestros proyectos, ¿no? Porque a veces cuando se habla de las perspectivas de que Chile sea el lugar que nos permita tener un puerto ahí para actividades no es tan fácil y eso nos lleva a los puertos de Santa Fe, por ejemplo, ¿no? En términos de minería. Así que ojalá que le vaya bien. Creo que definitiva le va bien a la minería, le va bien a San Juan. Yo creo que a veces se habla de un paso y me parece que es momento de hablar de varios pasos. Para una provincia creo que es viable y bueno, y si hay algunos proyectos que por ahí son más difíciles, no hay que descuidar otras opciones, ¿no? Creo que Calingasta también se merece su paso. Calingasta es el departamento que tiene la mayor cantidad de proyectos de cobre, ¿no? Entonces también Calingasta necesita de una conexión estratégica. ¿Con la Chapetona, por ejemplo? Por ejemplo, y de hecho, fíjate que la gente de Pelambre trata de interactuar con los caleros de San Juan por una cuestión de logística, de ruta. Me parece que ahí hay una gran oportunidad en términos de proveernos mutuamente y también tener lazos comerciales que sean de mejor costo competitivo en el sentido de menor distancia y eso es bueno para la logística en general.